¿Cómo cambiar un estado mental a otro estado mental? En este video te voy a compartir, por ejemplo, el estado mental a veces normalmente nosotros somos negativos. Tenemos una perspectiva siempre por naturaleza, siempre tendemos, tendemos, tendemos a mirar lo negativo. Siempre tendemos a juzgar a los demás por lo que vemos. Pero si cambiamos, si cambiamos las cosas, si cambiamos las cosas, si cambiamos la forma, la forma de ver las cosas, las cosas cambian. Entonces antes tenía esa actitud de mirar las cosas de una forma negativa. Pero desde que empecé de cómo cambiar la forma de pensar, las cosas han cambiado para mí. No pensar, no pensar en cómo está la situación ahorita, sino pensar cómo van a estar. Por ejemplo, yo veo una persona que dice, está trabajando, está trabajando en su trabajo. Y luego se ve humilde, se ve trabajador. Y seguramente él dice, yo de aquí de trabajo no creo que pueda pasar más. No creo que pueda pasar con mi trabajo. Y aquí me voy a quedar. Entonces, y él dice, yo no creo en esto, que yo pueda hacer algo diferente en la vida. Pero realmente yo no lo veo así. Yo lo veo que él tiene el potencial. Tiene, dentro de él, hay un gigante. Hay un gigante que está dormido. Tú y yo tenemos un gigante. Simplemente es porque la sociedad, la asociación, los amigos, nos señalan. Mira, tú no podrás hacer algo más. Fíjate de dónde eres. Fíjate cómo hablas. Fíjate ni tienes esto. Fíjate ni has ido a la escuela. Eres tartamudo. No sabes hablar. ¿Cómo crees que tú vas a llegar a algo grande en la vida? Y cuando la gente te pone esas etiquetas sobre ti, tú vas cargando con esas etiquetas por el resto de tu vida. Entonces, normalmente pensamos que la vida así es. Pensamos que la vida así es solo porque la gente nos ha señalado de que tú eres esto, que tú eres lo otro, que eres lo otro. Y entonces nosotros automáticamente vamos creyendo, vamos cargando todas las etiquetas. Y normalmente nosotros dentro de nosotros mismos queremos algo más, queremos algo grande, queremos, tenemos sueños, tenemos metas. Pero el mundo de afuera te dice, te señala. Entonces tú por no sentirte ridiculizado, tú haces caso de lo que la gente dice afuera. A lo mejor tú, como decías, tú puedes decir, tu papá, tu mamá, tu compañera, tu compañero, lo que sea, pueden vivir juntos en el mismo lugar, pero te van a señalar. ¿Por qué? Porque el sueño o la visión que cada uno tenemos no la ve cualquiera, no la ve nadie, simplemente la ves tú. Y si tú tienes esa visión, solo fíjate, solo fíjate de la gente, solo fíjate de la gente que han hecho grandes cosas en el mundo. Ya hablemos de Henry Ford, Thomas Alva Edison, grandes como Lincoln, grandes personas. Y grandes personas, por ejemplo, este Lincoln, viniendo de una origen humilde, él cómo pudo convertirse en un presidente de los Estados Unidos. O sea, ahí te das cuenta de que no importa de dónde vengas, sino a dónde te diriges, dónde nos dirigimos. Seguramente a él, a Lincoln, lo señalaron, le dijeron que era un torpe, que era lo otro. O sea, él no se detuvo, no se detuvo a escuchar a la gente que le rodeaba. Él simplemente siguió su sueño, siguió su visión y dijo, yo voy a lograrlo. No importa, diga lo que diga. ¿Por qué? Porque él creyó en sí mismo. Y así que así tú y yo, seguramente estamos pasando en lugares similares. Así que no te dejes empolvar por esos polvos que te llegan. Simplemente sacúdete y levántate y que puedes ser el próximo líder, el próximo, la próxima ejecutiva, la próxima presidenta, el presidente de tu familia. Tú puedes hacer la diferencia en tu país, en tu comunidad, en tu hogar. Así que un hombre decía, mi sueño es algún día cambiar el mundo. Y este hombre se dio cuenta de que no podía cambiar el mundo. Dijo, voy a cambiar el país. Igual tampoco no pudo cambiarlo. Y a fin de tanto se dijo, voy a empezar por mi casa. Voy a empezar a cambiar mi hogar. Efectivamente, ese hombre empezó a cambiar su actitud, su forma de pensar. Su hogar se fue creciendo una luz. Cuando esa luz nació, brilló para el país. Brilló para el mundo. Así que así como estos grandes líderes, ellos así fueron. Empezaron a librar, a alumbrar su casa. Eventualmente brillaron totalmente el mundo. Así que amigo, muchas gracias por su atención. Y si te crees que esto tiene sentido, pues platiquemos. Y si no, pues nos vemos en un próximo video. Saludos, un abrazo.